muy buenas a todos les doy la bienvenida a historias para un café si bien hay grandes actrices de la nueva generación aún quedan íconos del cine que sólo con su nombre representan calidad en una película o en una serie la siguiente es una actriz que nunca dejó de estar vigente incluso estuvo ligada a marvel en películas como avengers endgame ant-man 2 maléfica 2 y se sabe que estará en ant-man cuantumania de 2022 es por eso que hoy vamos a conocer más acerca de la vida y carrera de una actriz que supo cómo moldearse al paso del tiempo y a los cambios en el mundo del espectáculo michelle pfeiffer pero claro que antes de comenzar te invito a ser parte de la comunidad si el contenido del canal es de tu agrado dale al botón rojo y no te pierdas ningún nuevo vídeo michelle pfeiffer nació el 29 de abril de 1958 en santa ana california eeuu fue la segunda de los cuatro hijos de richard pfeiffer un vendedor de equipos de aire acondicionado y de dona taberna ama de casa tuvo un hermano mayor rick y dos hermanas menores didi que era actriz y lori pfeiffer ella posee ascendencia francesa irlandesa inglesa galesa holandesa suiza alemana y sueca la familia se trasladó a midway donde pfeiffer pasó su infancia asistió a la fountain valley high school graduándose en 1975 trabajó como cajera en un supermercado local y asistió al golden west college donde estudió para ser reportera durante una temporada estudió taquigrafía y después decidió iniciar su carrera como actriz fue ganadora del concurso de belleza miss orange county en 1978 y participó en miss california ese mismo año terminando en sexta posición después contrató un agente y comenzó a presentarse en pruebas para la televisión y el cine cursó estudios de interpretación en el beber y hills playhouse apareció en anuncios publicitarios y su primer papel protagonista fue en la película gris 2 dotada de una extraordinaria belleza durante los años 80 demostró un amplio registro en sus películas en 1983 acompañó al pachino en la película de gangsters scarface siguió en 1988 con las brujas de acewick junto a jack nicholson share y susan sarandon casada con la mafia las amistades peligrosas con glenn coast y john malkovich y los fabulosos baker boys de 1989 otras de sus películas destacadas son la casa rusia de 1990 con john connery frankie y johnny de 1991 con al pachino batman retorna de 1992 wolf de 1993 mentes peligrosas del 95 y un día muy especial del 96 con george clooney en 1997 se inició en la producción con adaptaciones de la tierra heredada y el lado profundo del mar los años siguientes estuvo en películas como revelaciones del 2000 yo soy sam del 2001 y la flor del mal del 2002 en 2007 regresa a la pantalla con películas como her spray junto a john travolta el novio de mi madre y stardust coprotagonizada con robert de niro después realiza sherry de nuevo bajo la dirección de stephen freer y efectos personales junto a ashton kutcher en 2011 estrenó la comedia noche de fin de año y en 2012 sombras tenebrosas dirigida por tim burton y en la que trabajó junto a johnny deep tuvo su primera nominación al premio emmy por su interpretación en la película de televisión de hbo el mago de las mentiras de 2017 y trabajó en asesinato en el oriente express del mismo año en el 2018 debutó en marvel como janet van dyne en ant-man y la mujer avispa repitió su papel de janet en avengers en game en octubre de 2019 protagonizó la secuela de maléfica dueña del mal filmó la comedia negra french exit de 2020 la cual se estrenó en el festival de cine de nueva york en su vida personal se casó en 1981 con el actor y director peter horton conocido por la serie treinta y tantos tras el divorcio en 1989 se unió sentimentalmente con el también actor fisher stevens y se relacionó con eric clapton kevin costner michael keaton john malkovich al pacino fisher stevens y keifer suderland en enero de 1993 conoció a david killey en ese mismo año adoptó a una niña claudia ross se casó con killey el 13 de noviembre de 1993 fruto de este matrimonio nació en 1994 john henry tras haber sido fumadora durante más de 10 años y por tener una sobrina que sufría de leucemia decidió apoyar a la sociedad de cáncer americana además de dar su apoyo a la sociedad protectora de animales durante su carrera logró 22 premios entre ellos un globo de oro un saturn award y un bafta todos a mejor actriz además fue tres veces nominada a los premios oscar y siete veces nominada a los globos de oro espero que el vídeo te haya permitido conocer más acerca de esta gran actriz de ser así me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte que me ayuda mucho esto ha sido historias para un café nos veremos pronto hasta luego